Unidad con Dios Por, Johans Tauler o Juan Taulero, en su forma castellanizada. Llamado, el Doctor Iluminado. Nacido en Estrasburgo, hacia el año 1300, y allí fallecido, el 16 de junio de 1361. Teólogo, predicador y escritor místico alsaciano de la Orden de Predicadores. Sinopsis La entrega de sí mismo, precede a la unión con Dios. La luz de Dios, brilla en las almas unidas a él. La escena de esta unión, es lo más profundo del alma. Se asemeja y participa de la unión de las personas de la Santísima Trinidad. El alto tipo de amor fraterno que produce. Sermón del Domingo de Pascua Segunda parte Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en uno. Juan, capítulo 17, versículos vigésimo primero y vigésimo tercero. Aquí, nuestro Señor y Salvador enseña que, cuando un hombre ha dejado todas las cosas de su vida exterior, padre y madre, y de hecho, toda multiplicidad, totalmente entregada por causa de Dios, entonces debe volverse hacia adentro, y hacer lo mismo en su vida interior. Debe entregar su alma a Dios, en el olvido total, de todo lo que es propio de su vida interior, para que su alma sea desmantelada, y, por así decirlo, hecha pedazos, para que pueda ser reconstruida, y adornada de nuevo, en una vida en la que todas las imágenes encuentren sus prototipos, a saber, en Dios. Si se ama con espíritu humano, se corre el peligro de odiar. Si espera con ese espíritu, difícilmente podrá ser completamente humillado. Pero si uno voluntariamente no tiene nada, incluso lo que es humilde, difícilmente puede ser ambicioso de las cosas altas de esta vida. Que, pues, muera a todos, y entre en Dios, en busca de lo más alto. Esto significa, como he dicho, que Dios lo desmantelará, y luego lo construirá, y lo adornará de nuevo. Todas las imaginaciones virtuosas, pueden conducir a escoger y elegir, egoístamente, este o aquel camino, para obtener la virtud. Pero cuando se alcanza el fin, el camino no es necesario, y debe olvidarse. El fin es Dios. Las virtudes nunca serán tan nuestras, tan verdaderas, y tan profundas en nosotros, como cuando hemos sido despojados de sus imágenes, y unidos en la unidad con Dios. Sucede entonces, que estas virtudes, no son para tal o cual lugar o tiempo, ni para ningún tipo de interés propio, porque actúan dentro de nosotros, por la virtud misma, y, por así decirlo, por su propia fuerza santa. Dios es la esencia de todas las virtudes, las cuales, sin él, no existen. Poseedle en santa unidad de vida, y el bien se hará en vosotros, por el sumo bien, sin otro por qué, ni para qué, sino por ese bien esencial, y por causa de él. Entonces, amaréis por el amor mismo, seréis verdaderos por la verdad misma, y seréis justos, por esta suprema santidad. Preguntamos, por qué Cristo no respondió a Pilato, cuando preguntó. ¿Qué es la verdad? Y la explicación habitual, es que Pilato no era digno de una respuesta. Así es aquí. Cualquiera que se aparte de la unidad divina de vida, no es digno de saber lo que la verdad es. Alguien así, no puede decir nada más que esto. La verdad es la verdad. No puede, ni tomar, ni dar, sobre tal tema. Lo verdadero, lo bueno, son indivisibles y uno en Dios, la unidad simple. Una criatura posee el bien, como decimos, un buen ángel, un buen hombre, un buen cielo, todos estos, tienen el bien en ellos, como también tienen la verdad y el ser, pero no es con ellos como con Dios, porque tienen estos, como una forma de existencia, todo en su lugar y medida, y todo con limitación. Dios tiene el bien, porque es el bien esencial. Pero, si queréis tener todo lo verdadero y lo bueno, y todo el ser esencial, los encontraréis en su fuente y origen, totalmente, sin limitación. Pasad por encima del hombre, y el ángel, y el cielo, hacia el bien y la verdad, indivisibles, e ilimitados. Todo lo demás, puede llegar a ocultaros la unidad de bondad, y verdad de Dios, y puede convertirse en una prisión para vosotros. La unidad, no mira hacia afuera. No codicia nada ajeno a sí misma, ni lejos, ni cerca. No es medible como ancho o largo. Es una, es Dios, que tiene todo el bien en sí mismo, y no lo hay fuera de él. Es, él, quien da el ser, y su bien, a las criaturas, no ellas a él. Todo método espiritual, en cuanto es divino, no está fuera de Dios, pues todo lo indivisible, y verdadero, y bueno, está en él. Un hombre, en quien toda forma de egoísmo ha desaparecido por completo, y ha sido reemplazada por el amor, y que tiene a Dios en él, y se tiene a sí mismo en Dios, cualquier cosa que este hombre realice en, y a través, de Dios, es lo mejor, y es realizado de la manera más perfecta. Y esta perfección, es inherente a la obra, y no tomada desde fuera. No es hecha desde el largo y el ancho, sino desde la unidad de propósito con Dios. Y así, las obras pequeñas y las grandes, se vuelven, en cierto modo, igualmente buenas en tal estado de alma, por la grandeza uniforme de su origen. Decid un Ave María con la santa unidad de Dios, y ganad tanto, como todo un salterio, dicho con menos perfección. Un solo paso dado junto a Dios, es igual a una peregrinación más allá de los mares sin él. Grandes obras con recta intención, recibirán gran recompensa. Pero el verdadero valor de una buena acción, está en el desinteresado amor con que se realiza. Su valor es intrínseco. Un solo grano de oro, tiene en sí mismo, toda la naturaleza del oro que mil marcos de oro poseen. Por lo tanto, si deseamos más de una pieza de oro, es porque deseamos algo, además, de la esencia del oro. Pero, en cuanto a las cosas divinas, todo el bien en ellas, está en su esencia, y no en su cantidad, y tanto bien hay en lo mínimo, como en lo máximo que hacemos, cuando oramos enteramente unidos a Dios. Lo externo, no es más que un símbolo de lo interno, como un signo puede decirnos que hay vino en una bodega. Sin embargo, puede haber vino donde no se cuelgue ningún letrero, y entonces, no es menos valioso para su dueño. Lo principal, es tener buena voluntad de servir a Dios. Que, estando asegurada, mi alma anda libre, sobre las buenas obras de todos los hombres, incluidos los santos, con todos sus sufrimientos por la religión, y sus limosnas a los pobres. De estas obras, pienso con un corazón anhelante, de hacerlas, y sufrirlas todas, por amor de Dios. Y eso, con mucho gusto, pero me falta la oportunidad. A los ojos de Dios, es como si las hubiera hecho todas. No desfallezco en ninguno de los méritos, si mi buena voluntad es igual al esfuerzo que se requeriría para su concreta realización. Y mientras leo de los hombres santos del pasado, y mantengo mi corazón fijo en sus maravillas de virtud, mi buena voluntad me da una parte de su mérito. Para Dios, mil años, son como un día que pasa. San Agustín dice Conviértete en ti mismo. Solo allí encontrarás a Dios. Y cuando os convertís, podemos añadir, os convertís en Dios mismo, con quien os habéis hecho uno. En Dios está la vida y todas las cosas. Y como nos dice San Juan Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 a 12 Ahora bien, el Hijo de Dios, es de una naturaleza con su Padre, y un hombre santo, no es por naturaleza, sino por la gracia, uno con él, por quien es hecho semejante a Dios. Y si hay algo en él, que no es semejante a Dios, en tal medida está fuera de Dios. Verdaderamente es hijo de Dios, y uno con él, bajo la imagen de la afiliación divina del Hijo Unigénito, de modo que Dios no actúa fuera de él, ni él actúa fuera de Dios. Y como Dios no se separa de su Hijo Unigénito, así tampoco se separa de un hombre semejante a Dios, a menos que este hombre se separe de Dios por propia voluntad. Cierto maestro exclama. No envidio todo el bien que Dios ha dado a su Hijo Unigénito, porque puedo, por el misterio de la gracia, llegar a unificarme con ese mismo Hijo, a partir de quien, por quien, y en quien, son todas las cosas, tan verdaderamente uno con él, que ninguna parte permanece sin unir. Los filósofos, dicen que Dios no hace nada fuera de sí mismo. Así también, el hombre que es verdaderamente bueno y semejante a Dios, hace todo lo que hace, en Dios, teniendo a él, como único fin de todo. Aún más, podemos decir, que un hombre semejante a Dios, nunca piensa en Dios fuera de sí mismo, porque, cuando, donde, y de cualquier manera considera a Dios, se encuentra, a sí mismo, uno con él. Puesto que Dios obra a través del hombre, con quien es uno, se sigue que no es el hombre, sino Dios, quien hace las obras que el hombre parece hacer. Como enseñó Jesús. El Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Juan 14.10 Para este hombre semejante a Dios, por lo tanto, sus propias obras le son muy extrañas, y le parecen como si no fueran suyas. Es tan profundamente uno con Dios, que es Dios quien está en él, y quien obra en él, y no el hombre mismo. Así lo siente. Si esto falla, y se apropia de sus obras, en distinción de Dios, entonces deja instantáneamente de estar envuelto en la unidad de Dios. Nuestro Salvador dijo. No estoy solo, sino yo, y el Padre, que me envió. Juan 8.16 Y otra vez. No creéis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Juan 14.11 Por eso, San Agustín enseña. Dios se hizo hombre, para que yo pudiera llegar a ser Dios, Él se hizo hijo del hombre, para que yo pudiera llegar a ser hijo de Dios. Y David dice. Yo he dicho. Vosotros sois dioses, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Salmos 81.6 Lo que Dios le dio a su hijo unigénito hecho hombre, eso está dispuesto a darlo a los hermanos de su hijo, cada uno en su lugar. Si se niegan a recibirlo, entonces Dios no tiene la culpa. Tal como la luz del sol no tiene la culpa de si una habitación está oscura al mediodía. El dueño de la casa ha cerrado las persianas. La naturaleza de hombre, que nuestro amado Señor asumió, es tanto mía como suya. Aunque el caso es infinitamente diferente en cuanto a su persona, que es enteramente divina. Él tomó, para sí mismo, mi naturaleza misma, y por lo tanto, me tomó para sí mismo, por completo. Ahora. ¿Qué queda de mi parte? Que me entrego a Él, personalmente. Si me contengo, ¿qué puede hacer Él, con mi perversidad? No tomó, Él, nuestra naturaleza, tan plenamente, como para ser tan verdaderamente hombre, como, Él, es verdaderamente el propio Hijo de Dios, y la Palabra Eterna. Por eso, debemos decir, con verdad, que el Hijo de la Virgen es Dios, precisamente como decimos lo mismo del Unigénito del Padre. Y esto proviene de la unidad de persona en el Hijo de María y el Hijo de Dios. Así, ha compartido conmigo, por gracia, todo lo que el Padre le dio por naturaleza, haciéndolo todo mío, así como todo suyo. Pero. Hay de mí, sí, habiendo sido hecho uno con Él, por la comunidad de nuestra naturaleza humana, aún rehúso unirme a Él, en una unión personal amorosa. No sé acaso que, por naturaleza, soy uno con todos los hombres, y tan cercano a ellos como a mí mismo, tanto al sultán de Turquía como a mi vecino, que soy uno con los más sabios y con los más simples, con el menor y con el mayor. No sé que todos los hombres están juntos, y son iguales en la naturaleza. Así está nuestro Señor, tan cerca de mí, como yo lo estoy de mí mismo. Y estoy igualmente tan cerca de Él, como lo está de sí mismo, todo esto en su naturaleza humana. Pero. Hay de mí, si estoy lejos de la unión personal con Él, por mi amor propio y egoísmo, alejado de Él, y unido a mí mismo, en su pesar. O de nuevo, si por mi egoísmo, estoy apartado de una unión amorosa con cualquier hombre, y todos los hombres, aunque estén a mil millas de distancia de mí. Porque todos nosotros los hombres, somos de una naturaleza, y debemos ser como un solo hombre en amor. Debemos ser uno, en unión personal de amor. A todos los hombres debería dar mi corazón. Y su bienestar debería ser tan querido para mí, como el mío propio, su desgracia, tan amarga para mí, como la mía propia. Así salgo de mí mismo, si soy fiel a la unidad de naturaleza, que Dios ha hecho entre los hombres. Hasta que, por fin, pienso en lo mío, y disfruto de lo mío, no más ni menos porque es mío, que si perteneciera a un hombre a quien nunca he visto. Pero, por esto, no debemos suponer que este amor común ha de ser igualmente distribuido entre todos los hombres. Porque, aunque Dios ama a todos por igual, sin embargo, otorga sus favores de manera desigual. Primero vienen los padres, hijos, amigos y vecinos. Comenzad a otorgar vuestro amor a estos, y luego, avanzad con vuestro amoroso servicio a los demás, lo mejor que podáis. Hay que considerar a los que la providencia nos ha encomendado a nuestro más cercano cuidado, como merecedores de la perfecta e inmediata efusión de amor, no precisamente por ser padre, madre y amigo, sino porque Dios los ha hecho tales. Porque, podría ser, que Dios os condujese más allá de los mares, para servir, con igual amor, a hombres de quienes nunca antes habíais oído hablar. El amor es igual dentro del alma, y mostrado, por la voluntad de Dios, de manera desigual en el acto exterior. Es el hombre que ha salido de sí mismo en todas las cosas, y se ha hecho uno con Dios en Cristo, quien hace todo esto sabiamente. Siendo uno en Dios, y con Dios, entonces se sigue, que todo aquello que todos los hombres y ángeles tienen de alegría y bienaventuranza, es también suyo en Dios. Y lo que otros tienen de mal o de castigo, eso no es de suyo, sino de ellos, porque no están en Dios. En verdad, en la medida en que un hombre es el de la individualidad, entra en la unidad con Dios. Sin embargo, no debe mirarse a sí mismo en esta relación, porque cuanto menos se mira a sí mismo, más se encuentra a sí mismo en Dios. Quien se entrega totalmente a sí mismo, logra la unión total, sin ninguna duda. Todas las cosas, ahora le vienen conscientemente de Dios, y todas son iguales para él. Ya sea para la alegría, o para la tristeza. De ahí la enseñanza de nuestro Salvador. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 11.29 Eso significa, que su voluntad, siempre dominará la nuestra, y será infinitamente más querida para nosotros que la nuestra. Fue el rendir su voluntad a la de su Padre, como Jesús nos salvó, porque nada es más querido para un hombre, que su propia voluntad. Así es que un hombre permanece indiferente a todas las cosas. Es porque ha dejado de ser egoísta, como si se hubiera vuelto tan diferente a sí mismo, como al sultán de los turcos, y hubiera fusionado su egoísmo en la unidad de Dios. No, por supuesto, que sea igual a Dios, sino que, al unirse a Dios, se ha olvidado de lo que significa la igualdad, tan absorto se ha vuelto en la unidad divina. Es la unidad, y no la igualdad, lo que ha alcanzado en Dios. Al vaciarse de todo egoísmo, se ha entregado a Dios, para ser uno con él. Tampoco pierde su existencia natural. Pero en todos sus pensamientos y acciones, no se percibe a sí mismo, ni se considera conscientemente a sí mismo, sino solo a Dios. Como dice el profeta. Porque mi corazón se inflamaba, y sentía un aguijón en mis riñones, y era reducido a nada, y nada sabía. Salmos 73, 21 a 22 No sabe cómo describir este cambio de su alma en la vida de Dios, porque no tiene descripción, ninguna imagen. Todas sus representaciones interiores, están cubiertas por el único ser increado de Dios, que toma el lugar de todo. El mismo, según le parece, no sabe, no actúa. Dios sabe, y obra en él, y por él, según su voluntad divina, y sin obstáculo alguno, de una manera que el alma no puede comprender. Y ahora, es necesario que deje de hablar de este asunto, recordando solo nuestras palabras del Señor, y rogándole que cumpla, en dichosa unidad, lo que dijo su Padre. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en uno. Amén. Por favor, visite vaticanocatolico.com y reze el rosario tradicional completo todos los días, de ser posible. Vía crucis, vía luchis, vía populi. Vía crucis.